Todos sabemos que Fallout 4 es un juego que nos desorienta a la hora de empezarlo si somos nuevos, pero por eso mismo hoy os voy a traer unos tips que os hará empezar como un verdadero profesional y como una persona que vaya a subir de nivel de una manera bastante fácil. Por eso mismo hoy os traigo 10 tips que os va a servir de manera épica en este juego si queréis empezar de la manera correcta. Así que nada más por mi parte y comencemos. Bien, lo más importante en este juego es tener la inteligencia al máximo nada más empezar el juego. ¿Por qué? Bien, pues la inteligencia al máximo nos permitirá obtener muchísimos más puntos de experiencia de los que realmente obtendríamos si no la tenemos al máximo. Otra cosa muy importante y es que secundario de la inteligencia sería el carisma y al mismo tiempo la percepción, que con la perfección a un alto nivel nos permitiría abrir cerraduras. Y es que esta habilidad y al mismo tiempo esta nos permiten abrir cerraduras, desbloquear terminales y al mismo tiempo conseguir un loot que nos importaría bastante a la hora de hacer misiones. Otra cosa que es bastante importante y que nunca debéis olvidar es mejorar la medicina. Porque ¿qué pasa si tienes la medicina baja? Bien, en un combate cuando nosotros peleamos necesitamos usar estimulantes para curarnos. Pero ¿qué pasaría si tenemos la medicina baja? Bien, tendríamos que usar una mayor cantidad de estimulantes y nos acabarían de forma más rápida. Pero en cambio cuanto mejor tengamos la habilidad, los estimulantes aumentan su nivel de curación. Entonces hasta un punto en el que solo con un estimulante podremos curarnos toda la vida de golpe. Por eso mismo yo recomiendo mejorar la habilidad de la medicina al máximo. Otra cosa también bastante importante es mejorar el fusilero. ¿Por qué? Bien, pues los ataques con rifles no automáticos causan cada vez más daño. Entonces esto nos permitiría matar enemigos con mayor facilidad, ya que la mayoría de las armas del principio del juego suelen ser no automáticas. Y esto nos permitiría matar enemigos con mayor facilidad y subir de nivel más rápido. Otra cosa muy importante es que en Sanctuary vamos a montar nuestra propia empresa de agua. Y es que ¿cómo es esto de montar nuestra propia empresa de agua? Bien, como podéis ver aquí tenemos estas bombas de agua. Y no, no hacer comandos, eso es hacer trampas. Simplemente tenéis que darle al menú de aquí, justo aquí, donde le damos al agua y necesitamos colocar muchas de estas. Entonces cuantas más colocamos de estas, más agua sobrante va a haber en la ciudad. ¿Y esa agua sobrante qué vamos a hacer con ellas? Bien, como el agua tiene un valor bastante alto en este juego, el agua sobrante la vamos a vender. Y así nos podemos ganar bastantes chapas a la hora de comercializar. Bien, otro punto muy importante es distribuir bien el peso y las armas que vas a llevar. Porque es muy típico en Fallout 4 encontrarnos un arma mejor, una armadura mejor y llevarla encima. Pero al mismo tiempo tienes que cargar con la que ya no estás usando. Por eso mismo hoy os voy a traer una buena distribución para una persona que ni siquiera llega a nivel 10. O lo roza... Ah no, soy nivel 11. Total, entonces necesitamos utilizar unas armas y unas armaduras que nos sean bastante útiles. Entonces, un lugar que yo recomiendo para conseguir armas y armaduras bastante niveladas nada más empezar el juego es Diamond City. Si nos acercamos a Diamond City encontraremos un guardia de Diamond City muerto al cual le podemos quitar las armas y armaduras. Y al mismo tiempo poder obtener esto. Que al principio del juego protege bastante y yo lo recomiendo encarecidamente. Otro punto muy importante en este juego es completar las misiones principales. Pues son las que más experiencia nos darán y al mismo tiempo los que más rápido de nivel podremos subir con ellas. Entonces, ¿cuáles son los tips más importantes? Bien, distribuir bien el carisma, inteligencia, fuerza, resistencia, montar nuestra propia empresa de agua, mantener sobre todo siempre las misiones principales completas ya que nos van a dar muchísima experiencia y luego distribuir muy bien nuestro peso. Entonces, ya además con esto sabremos sobrevivir muy bien en el yermo. Nuestro último tip va a ser tener un compañero siempre. A poder ser no albóndiga ya que es el compañero más débil de todos y no lo recomiendo. Yo lo tengo pues ya tengo bastante experiencia en el juego y no me hace falta tener un compañero que me cuide. Pero si sois nuevos deberíais de tener un compañero cuanto antes. Nada más por mi parte, soy Zipango y espero que este vídeo corto os haya servido de algo. Hacerme caso, esto va a serviros. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!